Yo sé que estás ahí, eh, imaginando cómo despertar Si no puedes sentir, es porque esto acaba de empezar No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar Puedes quedarte ahí, pero ya nada, nada será igual Porque te mira, ella te mira Si la llevas a bailar, ah, ah, ah No necesita ni una palabra más ni hacerse derrobar, ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré Hoy la herida enciende, tu luz con solo respirar Si la llevas a bailar, ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré Eh, ¿por qué te pierdes? Piensa antes de hablar, porque lo siente de verdad Ella es el mundo y acaba de empezar No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar Porque te mira, ella te mira Si la llevas a bailar, ah, 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 ah No necesita ni una palabra y dice todo sin hablar, ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino que hay que recorrer La banda sonora abriendo camino que hay que aclarar La banda sonora abriendo camino que hay que larger Es una estrella abriendo camino que no vuelve a la